Música Se construyeron lineamientos ambientales que deben tenerse en cuenta para ese ordenamiento territorial teniendo en cuenta que estamos en un municipio 100% ubicado en el área de manejo especial La Macarena unos procedimientos para que la alcaldía tenga en cuenta a la hora de actualizar su esquema de ordenamiento unos insumos que eran para el plan de acción que pide la sentencia de la corte, la 4360 de 2018 para neutralizar deforestación y adaptarse a cambio climático y unas estrategias que permiten consolidar el modelo adecuado de uso y ocupación del territorio que están basadas en todo el trabajo que se hizo con instituciones, comunidades, con los insumos generados Música Bueno, ha sido un proceso muy interesante porque está, digamos, organizado y técnicamente soportado por el CINCHI que es una entidad pues muy seria y con mucho conocimiento técnico, ¿no? Entonces hemos participado en diferentes espacios desde la generación como de cuáles serían las acciones que beneficiarían la conservación del parque, cuáles son esos aspectos que requiere el parque de apoyo desde los planes de ordenamiento territorial Entonces nos ha permitido participar en el proceso de ordenamiento del municipio en el componente ambiental Para nosotros ha sido pues un mecanismo para hacernos visibles en el municipio de Vista Hermosa En el marco del proyecto de desarrollo local sostenible y gobernanza para la paz que actualmente se desarrolla en el municipio de Vista Hermosa con aportes o recursos de la Unión Europea se ha venido trabajando en dos líneas específicas una que tiene que ver con el ordenamiento territorial y la otra con la gestión de la información para los sistemas de información tanto del Instituto CINCHI como de la Corporación En el marco del tema de ordenamiento territorial pues la Corporación ha expedido las determinantes ambientales para el proceso de revisión o ajuste o formulación del instrumento de planificación y también digamos ha establecido lineamientos para abordar el tema de la deforestación en el marco de este instrumento de planificación El gran beneficio es que los planes de ordenamiento territorial pues son como su nombre lo dice la planificación para la actualidad y para el futuro del municipio para nosotros el gran beneficio es que en todo el proceso de planeación y componente estratégico está apareciendo toda nuestra zonificación nuestras líneas más prioritarias de trabajo, uso, ocupación y tendencia recoge todo nuestro plan de manejo ambiental articulado al instrumento municipal Buenísimo, buenísimo porque pues primero que todo tenemos que comenzar ordenando nuestra casa y nuestra casa es vista hermosa, nuestro municipio y si nosotros no tenemos un ordenamiento territorial pues no sabemos qué vamos a hacer ni para dónde nevamos ni qué es lo que podemos hacer en cada parte donde estamos entonces a mí me parece que es importante lo que se hizo No, pues beneficios yo creo son bastantes porque como tal, habiendo un ordenamiento territorial bien organizado pueden llegar proyectos, puede llegar mucha organización a inyectar recursos a la región Un gran aporte digamos que el campesino pueda saber exactamente dónde está ubicado y hacia qué proyectos puede apuntar para ayudar a mejorar sus condiciones y calidad de vida para que definitivamente no se siga rompiendo el equilibrio entre sociedad y naturaleza porque ese equilibrio si se está rompiendo a pasos acelerados eso es lo que se está haciendo entonces cómo prevenir y cómo prever otras formas de utilizar los recursos sin que se genere ese daño que se está causando y ponerle a cada actividad su lugar, ¿no? dónde puede hacerse y cómo puede hacerse es como básicamente eso No, no, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.